¡Cuidado! Para bien de ustedes mismos, Eva Perón en alguna ocasión dijo, o esta patria es libre, Argentina, o la bandera flameará sobre sus ruinas. Entonces, queriendo decir que Argentina, que habría Argentina para todos en libertad, o no habría Argentina para nadie. Esa expresión de Eva Perón, pudiéramos extrapolarla al mundo entero, sin exagerar. Ahora, ¿aquí habrá mundo para todos, o no habrá mundo para nadie? Y nosotros queremos que haya mundo para todos, que podamos vivir aquí, como anunció mi Señor, en el reino de Dios, aquí en la tierra. ¿El reino? Sí, pero de la igualdad, del amor, de la justicia, de la confraternidad. ¿Es posible eso? Yo creo que sí es posible. Claro que es posible, si a nosotros los humanos nos mueve la conciencia. Aquí no puede imponerse Caín, aquí tiene que imponerse la vida. Aquí no puede imponerse el demonio, tiene que imponerse Dios, el sueño de los... Son ahora las 2 con 35 minutos de la tarde. Interrumpimos nuestra programación porque tenemos ya vía telefónica un contacto con nuestra vicecanciller Maripili Hernández. Vicecanciller, buenas tardes, bienvenida a Noticias Lobovisión, le agradecemos su atención. Tenemos información en relación a que algún impedimento hubo en los Estados Unidos para que una transmisión del presidente de la República pudiese llevarse adelante. Maripili, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Eliasano. No te voy a hablar en condiciones del vicecanciller porque en este momento el vicecanciller es el embajador Jorge Valero y él se encuentra ya en Nueva York. Recuerda que ya la semana pasada ya dejé esa responsabilidad que tenía. Te voy a hablar como periodista porque estaba al aire en mi programa de radio y tuve la oportunidad de tener dos contactos muy importantes. Uno con la reportera de Telesur que estaba en la comunidad de Harlem allá y que nos estaba reportando por casualidad en ese momento en vivo en directo y nos contó lo que estaba pasando, que el servicio secreto de los Estados Unidos mientras el presidente Hugo Chávez se encontraba en una comunidad en Harlem tratando de, bueno, llevando adelante un discurso con sectores populares y comunidades indígenas de allá de los Estados Unidos trataron de evitar que la actividad se siguiera desarrollando. Le dijeron a la gente de la comunidad que ellos no tenían el permiso para que esa actividad se diera la gente de la comunidad le salió al paso y demostraron que eso no era cierto porque además esto es una actividad dentro de una iglesia bautista y de la gente de la propia comunidad, no es una actividad en la calle sino dentro de la iglesia la reportera de Telesur nos estaba diciendo mira, aquí está la gente del servicio secreto y van a tumbar la señal de venezolana de televisión yo decía, pero no puede ser si nosotros la estamos viendo en vivo aquí en Caracas decía, bueno, pero ellos están haciendo un esfuerzo por tumbar la señal efectivamente como la señal de satélite estaba en la parte de afuera de la iglesia debido a que no pudieron impedir la actividad que el presidente Chávez estaba desarrollando con la comunidad de esa iglesia bautista en Harlem pues entonces sencillamente tumbaron la señal de satélite a través de la cual los venezolanos y otros medios a través de venezolana de televisión y otros medios de comunicación que tomábamos la señal de BTV podíamos escuchar lo que el presidente Chávez estaba diciendo ¿Qué es la comunicación y la información muy alara? ¿Qué nos dice respecto, ministro? Ya el embajador ha aclarado que no hay ninguna interferencia por parte del gobierno norteamericano y del servicio secreto en la movilización del presidente acá en Nueva York Ciertamente, la circunstancia lamentable que se presentó es producto de la acción de la policía de Nueva York uniformada y civil por ejemplo, la circunstancia de que ellos colocaron una barrera de policía para que los periodistas que estaban allí no tuviesen la oportunidad de dialogar con el presidente de la república nosotros, en lo que concierne a ese momento específico el impedimento de que los periodistas pudieran dialogar con el presidente no queremos emitir opinión porque en todo caso no estaba planificado que el presidente de la república declarase a la salida de ese acto estaba planificado el acto tal como se realizó con el único pequeño percance del final cuando, como lo ha explicado el embajador Álvarez efectivo de la policía de Nueva York cortaron la fuente de suministro eléctrico que permitía mantener enlazado el satélite y por esa razón, como saben todos los venezolanos se mantuvo el discurso del presidente divulgado por Radio Nacional de Venezuela YBKMundial y la Red Nacional de Emisoras Comunitarias que estaban conectadas y en Venezuela en televisión, como perdimos la imagen a raíz de que dejó de prestar servicio el satélite continuamos reproduciendo el audio de tal manera que los televidentes igual que los radioescuchas tuvieron la oportunidad de oír completo el discurso presidencial en todo caso, lo vamos a reponer en un momento oportuno en las próximas horas Bueno, vamos a, primero vamos a hablar de lo que es las versiones oficiales a las 2.25 pm el ministro de comunicación e información William Lara dijo la explicación de los hechos que habría ofrecido de manera exclusiva para Unión Radio los presuntos funcionarios del servicio secreto de los Estados Unidos llegaron a la iglesia bautista donde el presidente Hugo Chávez realizaba un acto con comunidades afroamericanas indígenas en Harlem y trataron de impedir que declarara a los periodistas que estaban afuera esperando dice la policía que es la libertad de prensa de la que pregona tanto el gobierno norteamericano y de la que quieren muchos acá como granelito y todo esto dice la policía pretende impedir que el presidente del salida tomara el vehículo converse con unos 200 periodistas que están afuera de la iglesia y de paso un dato que se me pasó ayer después había más periodistas que en la marcha de Rosales si bueno, más policía más periodistas que policía en la marcha de Rosales mira ayer después del del discurso del presidente Chávez en la ONU los estuvieron los estuvieron esperando en las afueras de la ONU 56 delegaciones y estuvo durante dos horas atendiendo a todos y cada una de las 56 tenemos que hablar del discurso ajá, tenemos que hablar del bueno, y dice que a la toma eléctrica que se necesitaba tener del satélite que transmitiría BTV había que hacerle en el espacio externo del recinto religioso y la empresa privada que se contrató actúa bajo las normas imperantes de acá y por eso fue inevitable que se produjese el corte eléctrico esta acción responde a la retaliación de Bush vamos a salir en este instante nosotros no tenemos ningún ánimo generada de alteración a las perdón a las 2.30 pm el viceministro de Relaciones Exteriores para Asuntos con Norteamérica Maripili ya hablaba las declaraciones que dio allí a las 4.18 el embajador de Venezuela en Estados Unidos Bernardo Álvarez ya hablaba más calmado ya no había ningún problema que era que la policía había procedido porque supuestamente la camioneta que estaba allí con el fly away con el sistema satelital no había pedido permiso para estar ahí estacionado la alcanzaron las cosas y vinieron ellos de manera muy diplomática y le cortaron el fly away entonces luego viene el ministro de comunicación y información y da una declaración que a mí me pareció bien buena debo decir que el dueño de la empresa nos aseguró en todo momento que sus papeles estaban al día sin embargo aún así los oficiales de la policía de Nueva York procedieron a cortar el suministro eléctrico que permite la transmisión satelital está haciendo daño Chávez Chávez le está haciendo muchísimo daño al imperio y les duele les duele enormemente y ese discurso extraordinario que Chávez dio a las Naciones Unidas donde demarcó porque mira la importancia de ese discurso es que él demarcó mira aquí está el imperio el imperio tiene un sistema que es el capitalismo y tiene un bufón que es Bush ¿cuáles son las características del imperio? la guerra la muerte la sangre la invasión el atropello frente a esa postura en el mundo está surgiendo una nueva postura que es la postura de los países libres del mundo los países libres del mundo tienen un modelo vamos hacia el socialismo que significa complementariedad solidaridad respeto de las naciones humanidad soberanía